Buenos días. Hoy es 13 de agosto del año 2024. Esto es Cita con Cundinamarca. Yo soy Juan Helmut Larraondo Cardona para presentarles las más importantes informaciones. Ayer fue un día de emergencias en Cundinamarca. A primera hora bomberos del municipio de Soacha atendieron una emergencia ocasionada por el incendio de un camión tipo turbo que transportaba baterías de litio, las cuales por causas desconocidas se prendieron, ocasionando la destrucción del vehículo y pánico entre conductores, peatones y vecinos, dado que el hecho ocurrió en inmediaciones a una estación de gasolina. Afortunadamente los bomberos actuaron rápido y sólo quedaron daños materiales y la respectiva investigación. En horas de la tarde de ayer se reportó la emergencia de una avioneta tipo Cessna dedicada al servicio de ambulancia que volaba de Villavicencio al aeropuerto Guaymaral con cuatro ocupantes a bordo. Detalles con el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de bomberos de Cundinamarca. El día de hoy en horas de la tarde se recibe reporte por parte de la aeronáutica civil desde la torre de control aéreo sobre la pérdida de contacto de una aeronave tipo bimotor, la cual se dedicaba al servicio de ambulancia. Sobre las tres y tres de la tarde se recibe el llamado de la comunidad sobre un aterrizaje de emergencia. Esto en jurisdicción del municipio de Chía, exactamente en el sector de Hierbabuena, en el conjunto residencial San Jorge 2. Se hace la movilización del personal de bomberos, grupos de primera respuesta, donde se evalúan cuatro ocupantes de la misma, los cuales son remitidos a los diferentes centros asistenciales. Y las imágenes corresponden al fatídico accidente ocurrido ayer en Facatativa a imágenes que no suministra TVNet Leonardo Fabio Zapata, donde un motociclista perdió la vida. Esto fue en la carrera Primera Calle Octava Vía Nacional Centro de la Ciudad sentido hacia Villeta, donde un hombre de 37 años de edad que se desplazaba en motocicleta fue arrollado por una volqueta, luego impactó contra una buseta quedando atrapado entre los dos vehículos. Fue imposible salvarle la vida. La intolerancia no para. Estas imágenes no las envió un usuario. En la mañana de ayer en la autopista norte, una camioneta cierra e impacta un bus de servicio público y estuvo a punto de ocasionar choque con otros vehículos. Ojalá que se sancione ejemplarmente a los dos intolerantes. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la exalcaldesa de Gachetá, Mónica Romero Parra, por presuntamente negarse a realizar el último pago de un contrato para la construcción de un parque temático ambiental del agua para la conservación y restauración de la fauna endémica del guabio. Recordemos que la exalcaldesa se le anuló la credencial el 9 de septiembre del 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Soy Juan Helmut Larraondo Cardona, gracias por su sintonía. Esto es Cita con Cundinamarca, como siempre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo.